Los quiero invitar a que saquen su ropa antigua, porque vamos a conocer unos carros que son de la época de 1910, 1920. Pueden creer que estos fueron los primeros carros y lo máximo que podían avanzar eran 20 kilómetros por hora. Pues este automóvil es del año de 1909. Imagínense nada más, ya es de principios del siglo pasado. Normalmente se utilizaba un chofer para este carro y las personas que iban sentadas en la parte de atrás, que nada más iba una sola persona, y adelante lo manejaba el chofer. Esta es la parte trasera del automóvil y la capota se puede desmontar. Entonces en épocas de verano normalmente lo quitaban y podían disfrutar de los rayos del sol. Esta es la parte trasera de este automóvil de 1909. Y aquí a un lado está este otro automóvil. Ya es para más pasajeros, pero también utilizaban un chofer para poderse transportar. Pues este automóvil es del año de 1910, de la época porfiriana para nosotros allá en México. Ya es un auto en el cual podían caber más pasajeros, pero de igual manera era transportado por un chofer. Era muy raro que el dueño del auto lo manejara por sí mismo. Era muy usual que tuvieran una persona que lo manejara, un chofer. Y aquí a mis espaldas está una bomba para cargar gasolina súper antigua del año de 1930. Y este automóvil que también es de esa época de 1930, en ese año nada más se construyeron 400 coches. Por ese año nada más existen en el mundo esa cantidad de carros. Saquen sus chamarras de cuero, sus lentes y sus crinolinas, porque les vamos a compartir unos carros de la época de 1950. Aquí a mis espaldas está un Ford y en aquellos años pues se disfrutaba mucho de la música del rock and roll. ¿Quién no disfrutó de esa película tan querida como la de Vaselina? Estamos frente a un automóvil que se utilizaba en el año de 1953, la época donada del rock and roll. Y era muy común ir al cine en el cano, eran los llamados autofinemas. Es un carro negro, está hermoso, tiene los asientos también en piel. Como pueden observar el volante es grande comparado con los que son actuales. Y esta es la parte trasera del automóvil de la época del rock and roll. Pues nos encontramos ante un Mercedes Benz de 1955. Se comenta aquí que es uno de los carros pues más bonitos que existen. Y este carro a pesar de que es de esa época está completamente en buen uso. Se puede manejar, se funciona de manera correcta en toda su totalidad. ¿Qué les parece este carro Lincoln del año de 1987? Aunque es un auto clásico, nos gustó mucho el color y creo que se lo vamos a llevar a Gemma. Nos encontramos ante un carro ya actual, estamos hablando del año 2009. Este es un Ferrari y es el carro que le escogimos a nuestra querida Adriana Guajardo. ¿Qué les parece? ¿Sí o no se va a ver guapísima en él? Este es otro Camaro 2010. Realmente creo que es el que le vamos a llevar a Felipe. Se va a ver muy bien en él. Como podemos observar las puertas se abren hacia arriba. Es un color naranja intenso y es para cuatro personas. En el interior trae los asientos de piel. No nada más Batman tiene su carro. También Superman. Miren ustedes, en la parte delantera de este Camaro 2012 se encuentra estampado Superman. Nos encontramos ante un carro Peugeot de 1938. No tiene puertas de color azul y pues es una joya de colección. traído aquí a Philadelphia para este evento de autos. Son 700 autos los que trajeron y cada año se organiza este evento y mucha gente acude pues para apreciar estos carros que no comúnmente se ven en la calle de manera cotidiana. Como ya les mencionaba, es un Peugeot de...